Osuna tiempo Mira, mira, Juanillo contigo, contigo ya no se adjunta Ahora tu novia la voy a dejar difunta Ahora eres como cristiano o asesino que se tiene que cambiar de equipo porque el solo despunta Mi rima es concisa No entiendes, cabrón, que yo ya no tengo prisa Primo, si sigue el asesino y copio rimas Ja, 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 tu flow cagándome de risa ¿Pero qué me estás diciendo si Juanillo es un ser noble? Lo mejor de todo es que el rimo procede Yo quiero a todas las mujeres Yo soy Chuty, pero quiero a toda mi plebe Quieres a toda tu plebe, primo Sabes que es obvio, no pueden, cabrón Soy asesino, estoy al manicomio No pueden conmigo, que te gano, es obvio Te mato porque eres mi amigo y vienes conmigo a los manicomios ¿Pero qué me estás diciendo? Cruza el campo, como Dybala Que tú me quieres tirar pistola, guarda las balas Ahora mismo eres como asesino en Valladolid Que contra el Chuty el solo se caga El solo se caga, Tron Sabes que soy el mejor No pueden competir conmigo allá en el hip hop Tú eres Chuty, eres un puti Eres el mejor Pero las importantes primos Sabes que las gano yo ¿Pero qué me estás contando? Si ahora mismo me voy andando Y mis rimas las hago con Nelly Cadeza Ahora mismo tú eres asesino Pero yo soy Chuty Y hago rimas utilizando tu cabeza Mi cabeza sabe que yo vengo y tengo métrica Porque tú tan solo te mueves por la estética Tú eres Chuty, soy el mejor de mi rupi Te presento tu situación en Sudamérica ¿Pero qué me estás diciendo? Si soy Chuty tengo el don Ahora mismo la voz de Papo y el jarcón Ahora mismo claro que eres asesino Me comes el pepino y eres el muñeco de mi televisión Sabes que aben esta mierda que mongolo No pueden competir conmigo de todos modos Mi rima es buena Disfruta de mis nabos que es última cena Y al final aquí te van a traicionar todos ¿Pero qué me estás diciendo? Yo me cago hasta la infanta Que si quieres emborracharte, chavalito Te regalo Fanta Ahora mismo yo soy Chuty Te la meto por la boca asesino Y claro, se me atraganta No pueden competir conmigo al reviento Sabes que aben esta mierda que mongolo No pueden competir conmigo de todos modos ¿Qué me estás diciendo? Si ahora mismo yo monto el desnudo Ahora mismo soy delgadito Pero sueno forzudo ¿Qué me estás diciendo? Pedazo de asesino Si yo soy tú, Chuty Soy un chulo y cojonudo Sabes que aben que vengo Fumo marihuana No pueden competir conmigo mi pana Claro que soy asesino Me he cerrado por tantas veces Que casi te pon yo sin las ganas ¡Bienzo! 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 No pueden competir conmigo Sabes cabrón que vengo Soy bueno No pueden competir conmigo Primo Sabes como te quemo Cuando he hecho el tiempo normal Sabes que yo vengo Soy bueno Ahora que pasa Acá con el mito Y cuando te metes en mi terreno ¡Qué cabrón! Mi tron Sabes que tú no das pa' más No pueden competir O mola Porque mi zona Tú no das pa' más El cabrón Que te mola Y tú eres un moda Es más Y tu cerebro Ya no suelta más gas Pues yo lo hago tranquilo Y en tono soy sarcástico Porque soy un rapero noble Y claro Algo práctico Ahora mismo Te digo Que Juanillo te irrita Y tú tienes más muletillas Que en el puto geriátrico Y píllalo Y ahora mismo Claro que mejoro Lo mejor de todo Es que tú eres un niño rata Ahora mismo Las rimas que hago Las saben todos Pero es que Tú No salen ratas Sabes cabrón Que lo siento más Sabes que no te va más No pueden competir conmigo Sabes que me te van a ganar Si no sabes fluir Una base normal Como le ponen al pobre Juanillo Una de trabas Hey man Hey man Yo te enseño a bailar Ah pon tu cintura a menear Que te pasa mal Que el ritmo es concisa No vas a ganar Por lo menos Llévate unas risas Mira No paso por el aro Pero tú pasas entre mis dientes Ahora mismo te digo Que yo soy un ser omnipotente Te voy a ganar aquí Te voy a ganar en Valencia Lo sabe mi novia Y lo sabe aquí toda la gente Pero bueno Ahora te lo digo Y te miro a los ojos Lo mejor de todo Es que Juanillo lo celebra Ahora mismo mi rima Y mi novia es pimentera Te voy a ganar Y robar toda tu camiseta pimentera Cabrón Cabrón que pibe No puedes competir conmigo Sabes que más ya te sigue Claro que Qué puento es tus dientes Tú y Rafael Y también puede entrar de perfil Si se pone el killer Porque cabrón ¿Tienes brother cabrón Que reacio No puedes competir conmigo Que me atiene y te revienta Cuando hay mucho tráfico En Madrid Si no le renta Tienen que pasar el tráfico Por la M30 Y se acabó Lo pasó por la M30 Ahora mismo el esquilo Juanillo lo regenta Me gustan las de 20 No me gustan las de 30 El pavo me ha dicho Hostias Me la presentas y me ha dicho Que yo tengo todo el don ¿Qué me estás contando? Si ahora mismo crece lluvia Ahora mismo claro Que tú eres un maricón Que vendes por tres pavos Y me pides mi rubia ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo rubia! ¡Vamos, venga! ¡Jurao! ¡Tres, dos, uno! La lleva mal ¡Vale!